El presidente italiano Giorgio Napolitano, de 89 años, presentó su renuncia por las limitaciones y las dificultades derivadas de su edad, tal como había adelantado el pasado 31 de diciembre. El ahora presidente emérito explicó que tiene ganas de volver a casa y poder dedicarse a su familia. El puesto quedará a cargo del presidente del Senado, Piero Grasso, hasta que sea elegido su sucesor, cuyo nombre será sometido a una primera votación que tendrá que celebrarse, según contempla la Constitución italiana, antes de los próximos 15 días. Napolitano pasará la historia por ser el primer presidente reelecto del país, pues sustituyó a Carlo Aseglio Champi el 10 de mayo de 2006 y fue reelecto el 20 de abril de 2013, después de que los partidos políticos fuesen incapaces de alcanzar el suficiente consenso para elegir un sucesor.